¿Cuál será la misión del día? Hola a todos. ¿Qué es por venir tan deprisa? Sí, estamos todos. Jake se hizo daño y no puede bajar de la montaña. Oh, no, hija. Para hacerlo a volver a casa antes de que llegue la tormenta. Por culpa de la tormenta no podemos llegar volando hasta el final. Ahora podemos conducir montaña arriba para rescatar. Nosotros sí, ¿no ves? Sí. Ahora sí, es como de Chase. Va a una montaña de roca y van a ver los naripas. Y yo voy a ir a Chase y voy a correr muy rápido. Oh, sí. Ok, ahora sí vamos a verlo. Usa el gancho de Everest para escalar las paredes maricales de la montaña nevada. Mira, este Everest. Ya. Y cuando ya llegamos a la colina, yo voy a hacer Chase. Vamos, Everest. ¿Cómo se llama ese helicóptero, hija? ¿Sabe? El Sea Patrol. ¿Ese es el Sea Patroller? No. No, es que yo no me acuerdo qué. Sí. Mira, hija. Llegamos. La limitación nos deja subir por la montaña. Tendrás que encargarte tú desde aquí. Nos vamos a tener que encargar. Date prisa y busca a Jake. Sube por la montaña hasta que lo encuentres. Ok, vamos. Sígueme, Everest. Buen trabajo. Intenta conseguir tantas chuches como lo puedas. Ok, vamos. ¿Ya activaste, Everest? Sí. Sí, vamos. Jake, veee. ¿Qué quieres hacer? No, no se puede, hija. Vamos juntos, mira. ¡Wow, wow, wow, wow! Comamos todas las chuches. Camino de arriba, Chase. ¡Es para aclarar! Mira, hija, un trabajo de Chase. La bolsa de chuches para perretes. Cada bolsa tiene tres chuches. ¡Chase! Ok, vamos, vamos. Te caí. Te caíste. Sube, vuelve a subir. Vamos, Ringo. ¡Ven, Chase! Sube, sube. ¿Quieres que te acompañe? Sí. ¡Ven, Chase! Sí, está bien. Sí, salta. Vuelve, vuelve. No puedo saltar. Ok, ahora sí, vamos. No, solo que tienes que ponerte un poco más allá para que saltes. Ah, ya. Para esta misión necesitaremos a... ¡Chase! ¡Chase! ¡Qué alto! El terreno es demasiado empinado. Ayuda a Chase a usar sus botas ventosas para escalar la pared. Mira, hija, vamos a utilizar un superpoder de Chase. Con las botas ventosas, dice. Mira, hija, tenemos que subir toda la montaña. Ok, hay que escalar la montaña. Sube, sube, Chase. ¡Aum, am, am! Y de paso comemos muchas chuches. Que tenemos hambre, ¿no, Chase? ¡Aum, am, 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 am! Mira, hija, aparece el hombre araña. ¿Conoces al hombre araña? Sí. Pero este es el perrito araña. El perrito araña. Sí, pues, hija, mira cómo sube por las paredes. Pero el hombre araña no tiene ventosas. Ah, sí. ¿Tiene ventosas en sus manos el hombre araña? No. Todo tiene pelarañas. Ah, sí, también tiene pelarañas. Ven, un trabajo para Everest. Everest, esto te toca. ¡Wow! Everest, ¿dónde te piste? ¡Increíble! ¡Te estás haciendo genial! Ven. Te sigo, te sigo. Me vuelve en nieve. Ok, cuídate, caigas lina. Mira, no puedo, pues. Ah, sí, no puedes, ¿no? Mira, es trabajo para Chase. Ven, no puedo saltar. Ok, ok, para vos. Ahora sí. No debes acercarte mucho a la orilla porque si no, no saltan los muñecos. No lo sé. Salta, salta. ¡Wow! ¡Wow! Mira, mira, hija, tenemos así una pata. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Muy bien. Ahora sí. Una, dos y tres. ¡Huge! ¡Huge! Ven, ven, mira, acá. Salta. ¡Huge! No podemos comer, ¿qué pasa? No importa. Ah, creo que vamos a tener que conseguirlo después. Sí, después. Vamos, es hora de avanzar. Mira, este es trabajo para Everest. Para esta misión necesitaremos a Everest. Ven, Everest. Ya voy, Chase, solo que no me acompañas. Sí, ahora sí, te acompañas, ven. Vamos, ven. Una, dos y tres. Salta, una, dos y tres. Vamos, tenemos trabajo para ti, Everest. Para esta misión necesitaremos a Everest. Vamos, vamos, no te vayas a caer, Everest. Este es mi trabajo. Ah, mi trabajo para... Necesitarás la tirolina de Chase para cruzar el cañón. Ok. ¿Y cómo va a ir, Everest? Ahora, ahora lo vamos a averiguar. Y tira la tirolina. Vamos. Ahora, la segunda tirolina. Muy bien. Mira, Everest fue con su ganchito. También tiene ganchito, Everest. Vamos. Casi tienes todas las chuches. Hola, dice, ¿no? Ahora, fiesta la colina. Yo creo que es de Chase. Ya, muy bien. Tu Everest. Oh, no, una avalancha. Usa la super velocidad de Chase para ir más rápido. Ok, Chase. Ahora, hora de convertirte en Miley y Miley Puff. Vamos, vamos, Chase. Con tu super velocidad. Debes saltar, linda. Cuidado que te golpeen las rocas. Izquierda. Cuidado con las rocas. Salta. Derecha. Salta. Izquierda. Derecha. Muévete, linda. Derecha. Izquierda. Eso, muy bien. Wow, mira esa super velocidad de Chase. Oh, no, se rompió el puente. Ok, te devuelvo. Vamos. Y ahora, ¿qué debemos hacer acá? Hay que avanzar, linda. Vamos comiendo perones, caminando todos los chuches. Ven, por acá hay más. ¿Qué tenemos por acá, linda? Muchos chuches. Necesitamos... ...Sky y Marshall. Oh, no. ¿Cómo es tu poder de Marshall? De verdad. Para salvar a Gabe. Usa tus superpoderes caninos. Vamos, Marshall. ¿Ya viste? ¿Y Skye? Vamos, ¿quién es Skye? ¿Quién quieres ser tú? Skye. Ya, yo seré Marshall entonces. Vamos, vamos, cachorros. Ah, yo soy Skye. Uh, uh, uh. Te lo cambié. Ahora sí, yo soy Marshall. Vamos, Marshall. Mira, mis galletitas son rojas. Sí. Vamos, vamos. ¿Sabes que Skye tiene mucho miedo a las águilas? Sí, no lo sabía, linda. No puedo ver. Sí. No te alejes mucho entonces de mí. Vamos. Hay que seguir avanzando. ¿Por qué le tiene miedo a las águilas Skye? Porque sí. Enhorabuena. Tienes todas las chuches. Sí. Vamos. Hay que seguir avanzando. ¿Por dónde es el camino? Ven por acá. Venga. Venga. Venga, acá estoy. ¿Dónde estás? No te veo. Linda, no te veo. ¿Dónde te fuiste? No me dejes solo. Ven, Marshall. Tienes. Ok, pero no vayas tan deprisa. No puedo verte. Está muy fuerte la tormenta. Acá está. Ok. ¿Este es trabajo para quién? ¿Para Marshall? Y para Skye primero. Ayuda a Skye a usar su poder remolino para despejar la niebla para Marshall. El poder de remolino, dice Linda. Da vuelta la palanquita. Wow. Mira. ¿La viste, Marshall? Genial. Ahora Marshall puede usar su super calor para abrirse el vaso. Vamos, Marshall. Vamos, Marshall. Wow. Miren su super poder. Derritió todo el hielo. Vamos. Vamos, muchachos. Lo conseguimos. Ahora, ¿quién es tú? Ah, este es Hebrez y este es Chase. Ahora sí, vamos. Hora de continuar. Este es trabajo para Chase. ¡Un truagrón! Chase ya sabe qué hacer. ¡Vamos, Che! Ok, ok, ok. Che, ya sabes qué hacer. ¡Hora! Y ahora. Wow, utilizó su... ¿Cómo se llama eso, Hebrez? Su gancho. Su gancho. Pero de Hebrez. Los dos tienen ganchos, ¿no? Vamos, vamos. Oh, acá no se viste, Hebrez. Ahí ya volviste. Vamos. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Por acá, a la derecha. Solo tenemos chichas, ¿no? Ven, Hebrez. No te quedes. Mira. ¿Tú sabes quién le gusta a Chase, linda? Skye. ¿A Skye le gusta a Che? ¿Y a Hebrez? Ah, no sé. ¡Genial! Habéis encontrado a Jake. Subed hasta él. Le toca a Hebrez. Usa su gancho para escalar la pared hasta Jake. Sí, linda. Ahora. Vamos, Hebrez. Utiliza tu gancho. ¿Y ahora? Muy bien. Ya lo vas a conseguir. ¿Y ahora? ¿Ora? No. Otra vez. ¿Y ahora? No. Casi. Una vez más. Está bien. Y... No. Está bien. No te apresures. Vamos, yo te voy a ayudar. No. No te apresures. Ya. Muy bien. Ahora sí. Y ahora. Muy bien. Ok, tenemos a Jake. Hay que buscar dónde se lesionó. Mira, mira, hija. Ahí se lesionó. Es hora de cuidarlo. De curarlo o marchar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ok, mira, mira acá. También la rodilla. Se cayó muy fuerte parece ese Jake. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ah, acá tenemos. No lo ha marchado. Bien hecho. Jake está a salvo. Llevémosle de vuelta a casa. Misión completada. Jake está a salvo. ¿Dónde más está marchado y echado? Sí, lo vamos a echado. Chocalo. Muy bien. Chocalo. 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 Chocalo.